que tal amigos de nueva cuenta un servidor ricardo garcía está conmigo noel como estas noel? bien gracias adiós como estas tu ricardo? muy bien muy bien bienvenidos estamos de nueva cuenta en el showroom de girsa donde el día de hoy vamos a terminar con nuestra gama de chalecos para eso tenemos nuestros chalecos son dos modelos que noel nos va a platicar acerca de los mismos cuál es la diferencia entre uno y otro pero son modelos 1020 y 1026 1020 es un modelo que hoy en día es muy demandado por nuestros usuarios finales nuestros clientes y ahorita noel nos va a dar un poquito de explicación en por qué y para qué nos pueden funcionar todos uno de ellos noel platícanos acerca de estos modelos ok vamos a comenzar entonces con el 1020 este chaleco vemos aquí si observamos tiene dos bolsas en la parte inferior una en la superior y esta esta pestaña la podemos utilizar para café para portar el radio o simplemente para las plumas porque tiene tanta demanda este tipo de producto por su alta visibilidad porque es un chaleco clase 2 un chaleco que puede estar seguro tanto ya sea en empresa manufacturera como en un aeropuerto o en la vialidad entonces un chaleco muy versátil y de alta calidad principales ventajas de este producto o sea como producto que nos puedes decir así como resaltar esto es lo que realmente hace valer este chaleco para que nuestros usuarios lo compren porque vemos que el tipo de tela es un polié de alta resistencia también te ayuda mucho con los ciclos de lavado te va a durar esta prenda es una prenda que va a cambiar rápidamente y lo más importante es que el tipo de cierre de seguridad no avanza que vale muy bien entonces te ayuda que esté cómodo y no estés pendiente de estar subiendo bajando subiendo bajando el cierre que muchas veces podemos tener un accidente por el tipo de cosas o con el uso no al estar quitando y poniendo a las lavadas y todo eso puede hacer que el cierre de seguridad pueda bueno otro tipo de cierre puestas bajando automáticamente en este no va a pasar eso exactamente entonces esas son las características más resaltantes y continuamos igualmente el 10 es de la misma tela para evitar ese tipo de fricción muchos chalecos que tienen un precio mucho más grueso y genera una herma típica ok en cuanto a la tela veo que es una tela gruesa pero a la vez fresca es traspear este producto si es una tela muy cómoda sirve para estos momentos de calores sin problemas lo puede usar muy bien en la parte de la espalda cuánto trae de reflejante qué ventaja nos da también en ese tipo de acomodo de reflejante pero si notas tiene la misma normativa en si 360 ok y tiene la misma indicación de la x como ya sabemos que es hombre caído adicional a eso tenemos el chaleco 1026 que es como este modelo que te voy a exactamente la cual la única diferencia es que se no tiene el cierre sino que tiene una frente y un ancho y el otro punto no tiene bolsas es un chaleco digamos que un poco más común para trabajos más sencillos tú no necesitas tener este objeto de la bolsa que de repente el tema generamos exigentes claro veo que son tres colores esos tres colores los he visto que pueden diferenciar áreas al igual que este modelo y así pasa pasa mucho que de repente tenemos una empresa área de seguridad o áreas de jefes o repaturas o de repente operaciones de maquina podemos ver el amarillo y el marano ya dependiendo este tipo de color que utilices el empaque hablan acerca de las tallas de otra talla mediana hay otras tallas que podemos utilizar si tiene una talla grande viene de la chica a la 2XL y de repente tendrías una talla mayor ya tendrías que ver sobre pedido y que tanto sería perfecto no es algo más para cerrar esta cápsula mira yo creo que estamos bastante completos lo único que sí le digo que es la mejor opción que pueden tener el mercado no solamente porque es un producto de gilza sino que gilza constantemente está haciendo mejor a su producto entonces es lo que garantiza que su usuario va a estar seguro muy bien noel y bueno también nos falta comentar acerca que es un producto mexicano que es lo más importante estamos buscando dándoles alternativas a cada uno de ustedes donde son productos fabricados en nuestras plantas que se conocen desde el proceso de corte confección pruebas y quizá el producto terminado con su empaque entonces amigos pues queremos terminar esta cápsula de chalecos dándole las gracias también a novel con toda la experiencia que le ha tenido en esta línea de productos y bueno a cada uno de ustedes seguirlos invitando a que le den a nuestras redes sociales a que con su celular escaneo nuestros códigos QR que entre en nuestra página web que ven toda la gama de productos que les podemos ofrecer hoy en día y recuerden amigos también que para gilza sigue siendo nuestra calidad sigue siendo tu seguridad comprar productos certificados compra productos que sean hechos en méxico ayúdanos a seguir impulsando ese tipo de productos para que sean cada vez mejores y que al momento que estés utilizándolo bueno tengas la protección adecuada y correcta muchísimas gracias amigos seguimos viéndonos en las próximas cápsulas hasta luego